Queríamos preguntarle... Bueno, ¿hablo usted o hablo yo, mi hermano? Decía sí. No, discúlpeme nuevamente, hable usted. Ahí sí, como dijo Jawey en una orgía, mi hermano, organicémonos. Ahora, mi hermano, para que usted se dé cuenta, ¿cómo hace usted para saber si explica o no para el pico y placa o el pico y kilo? ¿Cómo saber? Sí, ¿cómo saber? Es muy fácil. Si cuando usted se agacha a recoger algo, usted hace... Y cuando se levanta, vuelve y hace... Es gordo, aplica. Pico y kilo. Y siente lo que cuando se sienta, hace... Usted aplica para ese pico y kilo. Si usted sabe, mi hermano, lo que es Herbalife, Supralife, Vidalife, todo lo que termine en live... Mi hermano, usted aplica para ese pico y kilo. Póngame cuidado, no le mientan al país. Dejan las risas grabadas. ¡Que no me gustan las risas grabadas! Alcaldesa, discúlpenos. Aquí tenemos a los niños. A mí me gusta si ustedes se rían sinceramente, ¿no? Con... ¿Usted es de los que juega de fútbol y sirve solo de arquero? No, ahí no aplica para el pico y kilo. Ese es el... Revisa, ¿quién cumple el pico y kilo? Y por último, mi hermano... Si usted se pone a ver televisión y se pone el control aquí en La Panza, y el control no se le cae... ¡Uh! Mi hermano, usted no puede salir de lunes a domingo. Eh, alcaldesa, muchas gracias ¿Qué va a hacer este puente festivo? ¿A usted qué le importa? No, pues yo quería invitarla a Pitalito Acá en el Huila, al sur ¡Viene al sur! ¿Sabe qué voy a hacer? Tengo que ir a pagar la factura de internet Porque no tengo datos Entonces voy, pago la factura Que me conecten mis datos Para poder escribirle por Whatsapp ¡A mí no me invita a huevonar! ¡Respeten, no le mientan al país! No, yo quería que usted conociera el país Pitalito, un territorio hermoso Usted con esas propuestas Mi hermano no está demostrando su profunda ignorancia Sí, en realidad sí Yo No tengo Una Varita mágica Para andar contestándole a mi hermano Al primero que se le ocurre llamarme ¡Usted está ocupada! ¡Usted está ocupada! Venga, alcaldes ¿Usted cómo es... Ahí está... Ahí está Juan Diego Alvira Ahí está Peckerman Ahí está Jesse Uribe Ahí está Nelson Velásquez Ahí está Martín DeFrancisto ¿Acaso no tiene más personajes? Ya me hizo ocurrir en llamar a Nelson Velásquez Pero eso será en momentos Alcaldesa, muchísimas gracias por habernos Será mañana mi hermano porque el tiempo se le acabó No 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 ¡No!